A cazar, a cazar Ven, calma te no llores más Si cierras los ojos verás Que sigo junto a ti Que no me iré sin besar Una vez esas lágrimas Que van desde tu cara a amar La vida de Dios te va y se va Salgo del portal, quiero morir Tú en la habitación, llorando por mí Tú me has hecho tan feliz Que siempre estaré A su lado, cuidando de ti Ven, calma te no llores más Si cierras los ojos verás Que sigo junto a ti Y no me iré sin besar Una vez esas lágrimas Que van desde tu cara a amar La vida que me va y se va La vida que me va y se va Y ven, calma te no llores más Si cierras los ojos verás Si cierras los ojos verás Que sigo junto a ti La vida que me va y se va La vida que me va y se va La vida que me va y se va La vida que me va y se va